La de Néstor es una ausencia muy presente para todos nosotros. Lo tenemos en nuestros cánticos, en nuestros discursos. Está presente en este modelo de gestión que lleva adelante Cristina Fernández. Cristina, recuerdo el día domingo cuando fue a votar, dijo que navegaba entre dos sensaciones. Entre la sensación de la alegría de que terminaba el proceso electoral y que, como todos presuponíamos, iba a terminar favorablemente. Y la sensación de la tristeza que uno de los grandes hacedores de ese triunfo electoral iba a estar ausente en el momento del festejo. Y yo creo que esa sensación nos embargó a todos durante todos estos días. Para los que tuvimos la oportunidad de tener una relación cotidiana con él, seguramente en más de un momento durante este año, los músculos reflejos deben haberlo buscado. Quizás ha sido una fracción de segundos, pero sí, seguramente, lo debemos haber buscado. Quizás a todos estos que teníamos alguna relación cotidiana, una de las cosas que más extrañamos son los llamados telefónicos. Que a veces eran cinco por día, que a veces eran simplemente casi de rutina. Néstor quedará en la historia, a mi criterio, como el líder político que le arrebató la política a las corporaciones y se la devolvió al pueblo. Como el que le dio nuevamente a la política la capacidad de transformación. Ser una profunda herramienta transformadora y que desde allí el pueblo argentino puede construir lo que hacía muchísimo tiempo pensábamos que no íbamos a poder construir. Un país mejor, una sociedad más inclusiva, un país con más justicia, con más inclusión, con más desarrollo. Seguramente es el líder popular del siglo XXI. Ha sido despedido cuando fue despedido, como se despiden a los grandes líderes populares. Y seguramente hoy, a lo largo y ancho de la Argentina, recibirá del pueblo argentino merecidos homenajes. Gracias por ver el video.